Hola que tal amigos, yo soy Julio y en este video les voy a enseñarles como descargar ITM 2017 Bueno, empecemos Bueno amigos, como saben se tienen que ir al link de la descripción que se los estaré dejando en el video Y bueno, cuando estén ahí van a descargar este pequeño programa IDM Le damos clic derecho, extraer aquí Esperamos a que se nos extraiga en el escritorio Cuando ya esté extraído le damos doble clic Y como vemos, lo vamos a necesitar Primero abrimos el instalador Le damos clic derecho, ejecutar como administrador Le damos en sí A mi me sale esto porque ya lo tengo Pero igualmente le dare en aceptar Aquí le damos en siguiente Nuevamente le damos en siguiente Como vemos los términos y condiciones Lo aceptamos en siguiente Aquí dejamos esto como está No importa Vamos a darle en siguiente Siguiente de nuevo Y esperamos a que se nos instale Bueno amigos, ya cuando se le haya instalado Regresamos en la carpeta de instalador Y le damos hacia atrás Cuando le damos hacia atrás Le damos donde dice crack Doble clic Y copiamos estos dos pequeños Aplicaciones que están aquí Minimizamos Echamos esto a un lado Y le damos clic derecho Y abrir ubicación del archivo Cuando estemos abriendo la ubicación del archivo Pegamos aquí el crack De copiar Yo le doy en cancelar Porque ya lo tengo Volvemos a la carpeta Vamos hacia atrás De nuevo Vamos a donde dice registrarse Le damos doble clic Le damos en sí Le damos en continuar En sí Y como vemos Ya no tendremos ningún problema Porque el IDM ya está registrado Bueno amigos Lo siguiente que vemos Es aquí Le damos en finalizar Y ya tenemos el IDM Totalmente gratis Y registrado Con licencia permanente Bueno amigos Como vemos aquí Le damos en registrarse Y como ven Ya no nos aparece Esta pequeña casilla de aquí Bueno amigos Esto fue todo Espero que te suscribas a mi canal Deja tu hermoso Ahí acá abajo Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!